Música Amigos buenos días con la novedad de que ya venimos a recoger los lentes de Kimberly Kimberly va contenta, los encargué el día lunes, hoy estamos día viernes y pues nada más tardaron 3 días para entregarme los lentes así que ya los vamos a recoger, ahí va adelante Kimmy, feliz en primera fila y pues bueno, nada más tardaron 3 días en entregármelos, se me hace súper bien porque otras tiendas tardan mucho más vamos a agarrarlos y ahorita se los enseño cuando ya los tenga en casa ok, muy bien pruébatelos para que cheques tu aumento para que se te lo vean wow ¿cómo lo sientes? ¿cómo lo sientes? si me entiendes en una coma los lentes de mi hermana pero ves bien póntelos, déjatelos un momento sí o no, falta acostumbrarte ¿está bien? ¿sí? ah, pues ya listo ¿ya lo reconoces ya? ¿sí? ¿cuántos lados tengo? ¿y este? 5, ya ves muchas gracias muchas gracias ¿cuál es su nombre? Jorge Tapia Jorge Tapia pues va a salir en el video en YouTube muchas gracias gracias ah, muy bien sí, muy bien entonces gracias ¿cuál es mi compañita? vean amigos ya les entregaron ahora si los lentes nos dieron una cajita donde los guardan pero pues ahorita que llegamos a casa y los enseño bien dejen que yo llegue amigos porque estoy en la placita ya feliz Kimberly con sus cuatro ojos ahorita los veo momentos mucho después vean amigos aquí Luis me está ayudando a pintar pues mi mueblecito ya ven que yo estuve comprando estas pinturas hace unos días cuando fui a Waldo's pues ya las estamos usando y ya las estamos pintando aquí en la mesita de centro dándole un cambio a la casa porque la verdad amigos es que ya lo amerita ya renovar cambiar pintar darle otra vista porque ya se van midiendo viejas las cosas y pues hay que darles luz y pues un aspecto mejor así que pues bueno yo si lo hubiera hecho amigos de verdad que a mi no me sale y pues le dije a Luis que me ayudara y pues ya el se puso a pintarla porque yo la verdad me hubiera acabado las dos latas y no hubiera hecho nada así que bueno voy a continuar con la comida y ahorita los veo y por este lado quiero enseñarles que estoy friendo unas carnitas pero se me complica amigos las estoy friendo porque lo vamos a comer con arroz frijoles y guacamole es lo que estuve haciendo el día de hoy aquí en la casa y como vieron pues ya está pintando ya el mueblecito para eso yo quería estas pinturas de lata para freírlas y pues aquí ya tengo unas aquí me falta todo esto y de este lado ya tengo mi arroz vean aquí está mi arrocito ya listo los frijoles ahorita los voy a poner a calentar los tengo en un botecito vean aquí tengo los frijolitos aquí están los frijoles ahorita los voy a poner a calentar los estuve haciendo ayer los puse a cocinar ayer en la mañana y ayer ya los licué y los puse aquí ya están cocinados nada más es calentarlos amigos y pues del otro lado también no te direzan por eso es que se escucha así pero bueno me voy a poner a hacer la comida porque ya hay hambre y ahorita los vegos y aquí Hillary hizo un guacamole con tomate cebolla limoncito sal y aguacate así que bueno ahí le metió el cucharazo por eso es que se ve así pero pues lo estamos dejando refriar tantito aquí en el refri para que ahorita que vamos a comer ya lo sacamos y pues lo comemos no le hace falta pintura amigos porque se ya se acabó y pues le estoy grabando desde aquí arriba pero me da pena porque los vecinos luego escuchan esa lata quedó por allá no es mía esa quedó por acá sí ahí está Luis por ahí se acabó esa lata trae 400 mililitros y ya se acabó es de esta marca vean sí píntalo de abajo lo que le falta a todo 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 lo de abajo ya para lo que queda en serio aquí arriba y aquí desde la ventana porque como verán vivimos en departamento y no se puede entonces lo está haciendo allá afuera en las escaleras ahí cuando queremos usar a los vecinos pintar un mueble o algo pues ahí lo hacemos o cada quien es espacio pero no quiero probar así que mejor ahí y ya se terminó la comida ahora sí ya tengo aquí los frijoles el arroz la carnita el guacamole obviamente mi respectiva salsita y mi respectivo refresco así que es hora de comer buen provecho a los que vienen a comer junto con nosotros en estas horas del día vean amigos ya quedó ahora sí ya quedó bien pintadito ahí ya Lucas se está inspeccionando y vean amigos ya quedó así así es como quedó no quedó tan a la perfección porque dice Luis que pues como tiene como huequitos ahí falta como que llegue bien porque el polvo se mete en esas orillitas en los huequitos y pues hace que no se pinte bien pero ya después con otra pasadita ya va a quedar mucho mejor ahorita le vamos a poner lo que es el cristal amigos tuve que cortar porque cerré la puerta ya que ahorita ya es hora de prender el clima vean amigos ya le vamos a poner ahorita así el cristal corté video porque cerramos la puerta amigos porque hay mucho calor y prendimos el aire es como quedó los voy a enfocar del otro lado para que lo vean mejor vean ahí sí se ve diferente perdonen por el ruido pero está prendido el ventilador apenas prendimos lo que es el aire amigos pero pues va a tardar un poquito para que enfríe así que mientras pues con el ventilador para que pues circule lo frío y vean así es como quedó hay disculpen el tiradero pero hoy estuve haciendo muchas cosas terminé de cocinar ya me quiero bañar ya comimos gracias a Dios y así es como quedó a mí en lo particular amigos me gusta esta mesita que ven aquí es lo que lo completa esta que está aquí de hecho esa que ven ahí va en estos huequitos que están aquí son de tres pero yo mientras lo puse así porque este más adelante voy a estar comprando una mesita para este lado y hay un portamacetas bueno mientras lo puse así así que pues así es como está esta parte de aquí así es como está quedando a mí sí me gustó la verdad me gustó como quedó se ve bonito le da más luz a la casa como que siento ahorita porque ya está de noche amigos pero sí siento que le da un poco más de luz más vista porque estaba oscuro y como ven estoy pintando varias cosas de la casa ya pinté las de las de aquí esto de ahí voy a pintar varias cosas ahí Luis me está ayudando a poner pues todo lo que va en la mesita porque lo tuvimos que quitar obviamente para pintar la mesa amigos y pues ahí es como yo acomodo todas mis cositas como ven esta cosita de aquí pues me la regaló mi suegra esta es una lens ball esto sirve para tomar fotos en una cámara profesional y pues yo aquí la tengo mi manzana donde pongo el incienso y bueno así es como está y mi pues plantita que hay muerta quiere casi vivir amigos y así es como está aquí en la parte de abajo igual lleva una de conchitas y una bola negra vean este va acá en la parte de abajito bueno yo así lo acomodo amigos cada quien acomoda sus cosas pero pues yo así lo acomodo ahí la verdad amigos no lo jugamos pero pues ahí lo tengo y esta bola negra queda por acá para que se vaya la mala energía ahí no se mete a mi casa es cierto igual es una lens ball amigos pero esta es negra así que bueno ya así es como quedó la mesita este es un cambio que hicimos en la casa pues para darle otra vista así hicimos el cambio amigos yo si quedé satisfecha a mi si me gusta lo particular vean les voy a prender esta luz vean ya aquí con este color y esta luz pues se ve totalmente diferente ahí está Hillary en el celular ahí está Luis y bueno así es como quedó la mesa la pintura que yo utilicé fue esta pintura profesional en aerosol esta es la marca es creo que BRC o no sé cómo es que se llame pero es esta que ven por acá yo la compré en la tienda Waldos por un costo de 50 pesos pero no sé si donde ustedes vivan la venda ni pues no sé en cuánto la consigan por ahí pero es una pintura económica y si se las recomiendo un 10 de 10 quizá porque pues pinta bien el error que yo cometí fue de comprar dos pero no me percaté que una dice aquí que es blanco mate y esta es blanco brillante así que bueno ya Luis con la segunda pasada que le dio la mesita con esta pintura pues ya abrí yo lo que es la mesa porque si no iba a quedar como opaca y opaca no me gusta la verdad pero ya me quedó un poquito voy a estar pintando unas tapitas donde tengo unos frascos donde guardo pasta frijoles arroz y todo eso que son de otros colores ya nada más las voy a estar dando una pasadita con este poquito que me quedó pero me alcanzó súper bien dos latas de estas para pintar bien amigos pues así es como quedó utilicé dos latas casi porque me sobró un poquito para pintar lo que es esta mesita que como vieron yo la pinté la pintó Luis me estuvo ayudando y pues bueno así es como quedó la mesita la verdad es que me encantó le dio otra vista le dio hasta más luz amigos siento como que se ve más bonita dice Luis que la neta así se la rifa como grafitero así es como se ve con la luz de la parte de arriba y pues bueno pues espero les haya gustado así es como quedó la mesita y pues vamos a continuar con el video estas son las tres tapitas que quiero pintar porque en estos botes que tengo de esas tapitas pues guardo lo que es arroz pasta frijoles y así pero tengo tres que son color blanco y estas pues de colores porque son botes de cristal que yo estoy reciclando aunque pienso cambiar eso de pienso cambiarlos más adelante ahorita no pero por el momento vamos a hacer algo fácil rápido sencillo con poco dinero y pues vamos a pintarlas con esta así que bueno voy a intentar pintar con este poquito que quedó de pintura espero no echarlo a perder dice Luis que así la verdad es que yo no sé pintar pero espero pues quede amigos no sé pintar y saben que me da temor gastarme la pintura ese temor es el que tengo gastarme la pintura y no hacer nada pero pues si no no pasa nada saben por qué porque el fin del cabo este porque el fin del cabo amigos pues es pintura que me quedó así que no es como que yo pues me hurja tanto pintar esto simplemente pues le digo a Luis bueno si me quedó pintura pues quiero pintar de verdad que si yo hubiera pintado ese mueble ¿saben qué? no yo hubiera echado a perder todo de verdad me hubiera llevado toda la pintura y no hubiera hecho absolutamente nada porque no sé pintar con pintura en aerosol de plano no sé yo pintar así pero pues aunque sea una pasadita ahorita estas tapitas pues a ver cómo nos va a quedar espero me vaya a quedar lo que quiero hacer ya se me está acabando bueno siento yo que se me está acabando pero si no aunque sean medias medias pintadas el chiste es que no se vean tanto el color que la verdad no me gusta que se vea ese color así siempre como que de colores mi cocina nunca me ha gustado y si no pues ya estaría yo comprando otra amigos si no les afoco mucho bien la cámara estoy haciendo esto con una sola mano pero vean creo que si ahí la voy armando poco a poquito vean tenía razón Luis me dijo se te va a acabar la pintura porque yo no sé pintar amigos de por si la pintura ya se estaba acabando mi hijo eso me iba a acabar pronto porque ya le quedaba poca pero ahí ya como puedo ya lo estoy pintando no yo si me hubiera acabado les digo ese bote de esos dos botes no hubieran servido para mucho si yo hubiera pintado esa mesa amigos pero bueno ahí ya más o menos está quedando el chico es que me dio tape un poco lo que yo quiero que me tapara y ya quedó parezco grafitera ya me chemeé con tanto aroma de esto ya no le queda mucho amigos ya se escucha hueca la lata vean le queda un poquito ahí vean ya lo poco que vaya saliendo de pintura amigos pues ya hasta es ganancia creo que ya con eso así como haya quedado vean creo que no las pinté tan mal al fin del cabo voy a dejar que sequen un poquito y ya ahorita que ya estén sequitas ya agarro y las meto acá pues a la casa y se los pongo a los botes amigos porque pues se veían mal así como que de colores bueno amigos ya tiene rato que llegamos pero no les había enseñado porque me puse a hacer otras cosas aquí en la casa la verdad es que se me fue el día completamente pero quiero enseñarles que los lentes de Kimberly vinieron con esta cajita o este portalente si se podría decir así es pues algo sencillo pero sí muy resistente para los niños ya que es un plástico grueso así que si se aplasta o algo pues no se rompen los lentes eso es lo que me gustó y pues trajo un trapito que ven por aquí este pues para limpiar lo que es el lente y ya me trajo esto que es como una esponjita yo creo que es para que no se maltrate así es como me vinieron los lentes y bueno pues por aquí está Kimberly jugando les voy a enseñar y vean por aquí está Kimberly amigos vean ahí tienen sus lentitos ya ¿cómo te sientes Kimberly? bien bien se sienten bien ¿verdad? están cómodos sí están súper cómodos amigos están bonitos son flexibles tienen anti blue y pues son especiales para los niños se los voy a quitar para que vean cómo están vean amigos los lentes son así tienen anti blue les voy a enseñar ahí en cámara cómo es que se ve espero la cámara me ayude el anti blue es como un anti reflejante pero no es anti reflejante es un anti blue ahí se puede apreciar tantito amigos que queda como azul el lente vean es eso que se ve así ahí como color uva eso es anti blue esto amigos les ayuda a los niños para la computadora el celular por si ellos están mucho tiempo metidos en eso ya ven que ahorita en las escuelas y la tecnología ha cambiado y pues toda esa base de la red social toda esa base de la computadora el internet y todo eso y pues los niños cada día más utilizan de hecho el libro de la imagen de Kimberly el niño tiene lentes y vean que chico está y es de tercer grado así que pues Kimberly también ya usa lentes amigos vean tiene un tratamiento de 1.5 realmente Kimberly estaba bastante afectada y por eso es que decidimos ir a hacerle el estudio porque la maestra ya nos había mencionado por ahí de que pues Kimberly copiaba la pizarra parada a veces o no distinguía y le preguntaba cada rato que dice ahí y pues ella no veía bien la pizarra a pesar de estar sentada en la segunda fila de lo que es el salón así que bueno vean estos son los lentes son flexibles vean ustedes pueden ver que aquí están así amigos son flexibles miren esto es para que se hagan así obviamente no los voy a estirar mucho porque pues también los puedo romper pero vean son totalmente flexibles son para niños si se ven gelatinosos y todo eso pero están súper bien son especiales tienen anti blue amigos y anti reflejante tienen el tratamiento y pues obviamente el armazón así que yo pagué 1.500 pesos porque me dieron una promoción ese día que yo fui y pues me dieron una promoción y me quedaban en 1.500 pesos mexicanos así que bueno venía con este y pues bueno que tiene amigos pues es que el armazón es flexible es armazón especial para niños tiene el anti reflejante el anti blue y tiene el tratamiento más el costo de lo que vino haciendo el examen ya todo me lo incluían en el precio y me quedó en un precio de 1.500 pesos se me hizo súper bien porque estuve viendo otras tiendas y en otras tiendas me estaban casi en 2.000 pesos 3.000 pesos y lo que si vi algo raro que en otras tiendas me decían que Kimberly tenía un aumento más fuerte y no entendía por qué y en esta tienda en donde yo fui me dijeron que Kimberly tenía un aumento de 1.5 y cuando yo le pregunté a Kimberly como veía en qué óptica donde fuimos en qué óptica veía más ella pues las claridades de las letras y efectivamente me dijo que aquí en esta tienda de Optimal es donde se acomodó más y donde ella sintió que el oculista si se podría decir así o el chico que le hizo el examen de los ojitos de la vista pues dice que sintió que se lo hizo bien y sintió que sí veía conforme le cambiaba y en las otras tiendas dice que no veía bien como que se mareaba y así así que por eso decidimos ir a esta tienda esta tienda se encuentra en la Cancún Mall aquí en Cancún Quintana Roo y tienen diferentes precios los lentes con sus tratamientos y también tienen diferentes promociones hasta el día de hoy en que yo lo grabé pues me costó 1.500 pesos tal vez a ti te puedan hacer otro tipo de descuento pero bueno quedé fascinada la tienda se llama Optimar se los voy a estar dejando por algún lado de la pantallita y bueno pues espero ya Kimberly ya no tenga problemas con esto y que pues le duren lo que si no trajo es el strap el strap son los como les diré las cuerditas que se le ponen aquí a los lentes para que los niños no se les caiga pero ya encargamos unas en Temu así que nada más estoy en espera de que me llegue el strap en unos 13 días más o menos me debe de llegar y pues ya se lo estaría yo poniendo para que Kimberly no vaya a tener un accidente a la hora de tener deporte en la escuela y pues bueno así es como tiene los lentitos gracias a Dios ya Kimberly ya tiene lentes así que vamos a dárselos porque está jugando y ya no ve amigos así que vean ahí se los pone son súper flexibles y ya está contenta ya te sientes mejor ya ves sí cuando estaba viendo la tele creo que ayer no tenía los lentes porque me dormí un rato me los quité cuando vi la tele y la vi súper borrosa no reconocía las caras de alguien nada ya cuando mi mamá me dio los lentes yo lo vi quienes eran sí amigos porque se puso a comer y este pues estaba viendo Beli y Beto ajá estaba viendo la tele de Beli y Beto y no veía nada me dijo se levantó y así como que su intuición o así como su manera de decirme mamá me señaló sus ojitos sus lentes yo prácticamente la entendí con solo la seña y yo dije no pues mi hija no ve así que bueno ya ella está jugando ahí en la cocinita sus juguetes de la comidita creo que ya acabó o no sé estaba jugando con Lucas hace un rato le preparaba ya Lucas salchicha y le daba salchicha para que come Lucas como tenía su platito pues yo le estaba parada pensando que le estaba haciendo comida y era de juguete ajá y mi mamá me dio una salchicha a su platito y ya se la partí ajá y ya se la picó y ahí se ha puesto a jugar con Lucas Lucas pues es nuestro perrito así que bueno amigos pues por aquí vamos a estar dejando el videito y bueno pues ya Kimberly al fin tiene lentes a otra cosa amigos al llevarlas en la mañana a la escuela tuvo un tuvimos un accidente nos caímos sin querer de la moto pero no crean que choqué y que derrape y que la cosa no 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 solamente como que la llanta se fue de lado por un huequito que había al momento de salir del estacionamiento pues de la casa y pues la llanta se fue chueca y pues me fui de lado con todo y las niñas y la moto no les pasó bueno no le pasó nada a Hillary pero Kimberly si se me lastimó con el plástico de la moto amigos vean como le quedó la piernita a mi niña vean como ay no amigos me sentí culpable en la mañana con el plástico con el plástico pues tuvo un pequeño raspón acá y con el asiento pues le caló aquí porque el asiento está roto de una parte y le caló y aquí se me estuvo lastimando ya le reporté a la maestra y pues por eso es que el día de hoy Kimberly amigos no fue a clases porque pues vean como tiene ahí la herida pero gracias a Dios le puse viticilina le di una paracetamola enseguida le chequeé sus huesitos y no estaba lastimada verdad mi amor ya todo está bien mañana ya si a la escuelita y ahora la van a ver con sus lentes ya no así cuatro ojos ah no eres dos ojitos con miopía dos ojitos con miopía pero bueno amigos vamos a apurarnos a continuar con el video bueno amigos ya me eché un bañito y ahora si vamos a ver como está lo hice aquí donde lavo ropa pero la verdad es que la casa huele toda chemiada la verdad huele bastante a pintura ya está medio dolor de cabeza amigos de verdad que el día de hoy no fue mi día en el aspecto de que pues ya ven que nos pasó lo de la moto y así ahorita que les conté lo de Kimberly pero pues bueno ya pinté aquí ahorita estas creo que ya secaron yo los vengo a agarrar y ni siquiera secaron amigos no sé cuánto tiempo se sequen ay hasta ya se pegó la tapita al cartón vean era naranja y ahora es medio naranja pero no importa saben yo nada más las ocupo para que les de un pequeño cambio las pienso cambiar amigos pero después de remodelar todo lo que es la a la cena voy a pienso pintarla de otro color y pues después de tener ya al 100 todo lo que yo quiero de la cocina ya lo último sería como que comprar decoración y refractarios para mi cocina mientras pues así con lo que tengo para economizar y poder ahorrar y pues poco a poco ya poder comprar mis cosas porque ahorita amigos realmente estamos ahorrando para comprar mi lavadora porque mi lavadora ya está ya casi sí sirve pero la verdad es que a mí me da mucho trabajo y ya tiene muchos años que la tengo creo que como 10 años que la tengo y ya necesito cambiarla pero sí sirve de hecho se la voy a regalar a mi mamá cuando yo la vaya a cambiar se la voy a regalar a mi mamá porque funciona amigos nada más que pues yo me voy a comprar para aquí para la casa una más factible para mí porque es un departamento y pues como ven el espacio es muy pequeño y no puedo estar como que enjuagando y así ya está así que la lavadora lo haría todo solita con sus ciclos y pues ya no estaría yo como que batallando pero bueno hay que ahorrar para lograr las cositas aquí en casa y pues bueno esto es lo que ya pinté vámonos a llevarlas rápidamente para acá a ver cómo nos va a quedar en las cositas en los frascos vean aquí tengo los frascos pero saben qué creo que todavía no ha secado no sé esos son los frascos aquí tengo arroz aquí tengo pasta de esta que es este de tallarín que es la planita y aquí tengo unas lentejas así que bueno vean esta es de esta vamos a ponerlo por aquí y ay vean ahí lo voy a tirar yo todo ando rompiendo amigos saben que siempre que grabo rompo todo esta es de esta fíjense que no quedaron tan mal eh y esta es de esta nada más que esta tenía esto amigos como que una decoración que yo la había puesto en la parte de aquí pero ya no se la voy a poner porque se va a ver informal y creo que todas sean parejitas así que vamos a ponerlas acá arriba porque ya quedaron listas vean esto de las lentejas va aquí arribita aquí arribita yo tengo mis pastas frijoles y todos mis condimentos en el mueble que cuando ven que grabo en la cocina es la parte de atrás pues aquí lo tengo vean estos tres tienen la tapa blanca y estos de por acá eran de colores se veía feo ahora todos se van a ver con tapa blanca uniformes mientras en lo que los cambio y pues vamos por los demás aquí está amigos vean ya por lo menos se ven casi parejos no tan parejos pero casi parejos amigos ya nada más es cuestión de que yo este de pues después de otra pasadita o si no los dejo así y después los estaré yo este cambiando vean pero bueno amigos ya mientras que quede así y ya después cuando cambie todo pues ya estaré colocando bien otros refractarios mientras los tengo así y me gusta así como está siento que se ve ordenado se ve bien así que no me hace tener como que muchas bolsas de diferentes pastas no me gusta siempre he sido una persona muy ordenada y es por eso que lo tengo aquí y a la mano porque cuando cocino ya sé dónde están mis cosas así que bueno amigos creo que es hora de despedir el video porque la verdad ya estoy cansada ya tengo bastante sueño acabamos de venir del parque porque fuimos a llevar a Lucas a que haga del baño a pasearlo a que se desestrese y todo pero pues no tenemos como que mucha hambre amigos así que voy a estar preparando un plátano con leche y chocomil así que bueno voy a estar ocupando por este lado chocomil en polvo platanitos leche vainilla y nada más sin azúcar amigos porque ya el plátano y el chocomil es dulce así que no quiero como que que nos quede muy dulce porque si no luego nos va a empalagar pensaba ponerle avena pero no a todos les gusta la avena así que pues no sé si quieran con avena voy a preguntar si sí o si no y si no pues nada más plátano con leche ah y le voy a estar agregando hielo para que salga así como que frozen y sepa bien rico así que bueno manos a la obra y pues vamos a prepararnos este rico plátano con leche porque tengo antojo de embarazada y pues bueno vamos a darle vean amigos antes de que yo empiece les voy a enseñar que me estuve comprando este removedor o batidor no sé como lo conozcan ustedes es como un batidor manual como una licuadora si es manual pero me lo compré amigos porque me va a estar sirviendo para hacerme los batidos o las malteadas de las niñas de la mañana antes de irse a la escuela y se me hizo muy fácil y muy práctico para no estar insuciendo cada rato la licuadora les voy a enseñar rapidito como es que funciona y pues tiene de este lado como que largo lo que es el palito el metal para que esto haga fricción como quien dice aquí vean abajito aquí abajito haga este este movimiento vean así hace que no tope lo que viene siendo estas aspas hacen que no tope acá lo que es pues la meseta y esto hace que se haga un buen batido así que esto es fácil amigos porque tanto como las niñas o yo podemos hacer un batido súper rápido y fácil vamos a quitarle un poquito de leche aquí y les voy a enseñar con este poquito de leche nada más poquito para que ustedes tengan una idea por si lo llegan a ver en algún lado yo lo compré en top tops pero también lo he visto en otras tiendas como wildos y en prichos la verdad desconozco donde más lo vendan pero si lo he visto en varios lugares a veces el mango es como de plástico de hecho mi hermana tiene uno como de plástico en temo también lo pueden conseguir claro que sí lo pueden conseguir en temo me imagino que también en shame pero bueno les voy a enseñar rápidamente agregamos en lo que es el vaso de leche pues chocomil amigos le voy a estar echando bastante porque esta leche la voy a vertir a la licuadora para hacer el plátano con leche y bueno agregamos el chocomil y si le quieren echar vainilla pues echamos vainilla si les gusta si no les gusta lo pueden omitir vamos a agregar vainilla mi vaso estetic de los simpsons que me compró Luis y bueno pues lo vamos a batir quiero enseñarles como va a batir amigos solamente le vamos a hacer así y hace el movimiento de la patición si se podría decir así no amigos de verdad que me ha facilitado en la vida como no tienen ni idea hago los desayunos de las niñas bien fácil bien rapidito y me bate la leche completa miren vean no me queda ningún grumo ni nada nada más hacemos como que una fricción o un push up hacia abajo y solito gira esto como una licuadorcita manual no ensucio tanto traste y bien fácil para que sus niños en casa pues hagan su batido antes de irse a la escuela ven que yo les dije miren ahí no me quedó ningún grumo ni nada vean amigos está super padre esto obviamente yo lo puse aquí para enseñarles pero solamente quería mostrarles que yo estuve comprando eso y me ha facilitado así que se los recomiendo 10 de 10 si lo llegan a ver en alguna tienda cómprenlo amigos porque les va a ayudar bastante en su vida como van a de casa yo sé que las que sus hijos van en la mañana a la escuela el tiempo está muy medido para nosotras y pues rápidamente pues vamos a hacer el batido de plátano con leche porque pues aquí ya van a tener ganas de tomarse esto así que vamos a agregarle hielo, vainilla, plátano, leche y chocomil bueno es lo que yo estoy agregando por aquí saben que me va a rebozar esta cosa siempre me pasa lo mismo le echo mucha leche pero no hay nada que un vasito no se pueda solucionar le quitamos un poquito y ya agregamos hielo amigos este hielo ya lo tenía ahorita previamente picado de este lado y bueno pues vamos rapidito a moler esto por acá ay amigos no saben lo rico que se ve esto por acá pero saben que yo yo en lo particular antes de que Hillary se termine el chocomil ya me lo acabé de sacar vamos a sacarlo un poco porque a mi me gusta que esté bien con frozen con bastante hielo y voy a agarrar un poquito más de hielo vean ahora si le voy a echar un poquito más de hielo amigos pero también me gusta que esté como frozen como que si vayan a un este a uno de licuados y les den así la malteada bien froseada 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 no se como le digan con hielo pues para que me entiendan ahí está ay ahora si se siente el espesor bien a servirlo bien rico vamos a echar un poquito más del que tengo yo aquí amigos vamos a servirlo y ahorita los veo vean me salió una licuadora completa vamos a servirlo por acá pero lo voy a servir aquí amigos porque como ustedes saben yo todo tiro todo rompo así que no quiero cometer un error tres vasos porque a Kimberly no le gusta tomar plátano con leche de ninguna manera por más que yo le ponga avena por más que yo le ponga chocomil por más que yo le ponga otras cosas no lo va a tomar a ella no le gusta el plátano con leche únicamente le gusta el plátano simple así nada más enterito y pues bueno así que a Kimberly como no le gusta ella ya se comió un platanito lo que más se consume aquí es plátano amigos así que ella ya se comió uno vamos a ver que dio todo tiro vamos a servir esto por acá porque pues imagínense con una mano la cámara y con la otra mano este la bebida pero bueno ya están por aquí las bebidas vamos a servírselas a ver que tal está bueno dice Kimberly que un chiquito o sea un poquito vamos a darle este poquito porque es bien melindrosilla y no voy a hacer que no lo quiera y aquí no se puede desperdiciar nada y pues aquí están las bebidas de los demás vean por ahí están viéndote seguimos viendo en qué gastar dinero pero aquí vamos a darle a Luis el primer matido pruébalo mi amor dime cuánto me das pero calificación del 1 al 10 15 no pues guau a ver entonces vamos con Hillary dice Hillary que no se vale mentir para convivir vamos a ver si es cierto probando probando del 1 al 10 está bueno temo amigos está bueno verdad ay ajá Hillary vean amigos sabiendo que nos encargamos y bueno vamos a ver a la más exigente porque dijo un chichito vamos a ver si se lo va a tomar pero se lo conviene con más chocomil a ver Kimberly qué tal tu chichito del 1 al 10 10 si te gustó entonces con chocomil tiene chocomil plátano está bueno está bueno y a ella casi no le gusta amigos vamos por el mío bueno amigos del otro lado están viendo cosas de temo quieren gastar dinero y como todo tiene que irse a la normalidad me voy a servir el chocomil en un vaso estética o sea aquí porque lo voy a refrigerar tantito amigos tengo que lavar todo lo que ensurcí en esta casa todos los días hay trastes por lavar así que hoy no tengo que omitir esa parte así que ahorita me voy a poner a lavar rápidamente estos trastes que están por aquí vamos a guardar esta bebida que está por acá que es mía para que ahorita quien me la vaya a tomar esté súper fría y me pongo a lavar estos trastes de por aquí y ahorita los ve yo limpié esta cocina súper bien nosotros se llamará Lucas y dije bueno voy a limpiar toda la cocina lavé todos mis trastes los acomodé todo vean que vieron que pinté las tapitas pero este yo dije bueno pero pues que vamos a cenar no pues no tengo hambre yo dije ok entonces no voy a hacer nada de cenar pero voy a hacer un plátano con leche y pues obviamente ya se ensució la licuadora ya se ensuciaron ya se ensuciaron vasos ya salió cascara de plátano bueno amigos de verdad que un shock pues bueno amigos no hay nada que que no se pueda solucionar ya aquí ya estoy lavando los trastes porque de verdad que si no si los dejo soy enemiga de las cucarachas soy enemiga de las hormigas esta cosita que les recomendé hace un rato para hacer el batido está padrísimo se los recomiendo si lo vean comprenlo amigos comprenlo pero que sea de metal porque de plástico no les recomiendo que compren de plástico de metal yo sé que quiere mucho yo sé que quiere mucho soy la hija de sus ojos cálmate Teresa me brinde mis ojos bueno eso quiere decir que quiere que le lave su vaso bueno vamos a lavar este vaso bueno amigos pues ya ahorita vamos a recoger esta basura que es la cascara del plátano y ya vamos a despedir el videito si se encapsulan con la luz que ven acá en mi frente como que brillo mucho es porque les está dando la luz que tengo acá arriba de la cocina es como amarilla la pienso cambiar porque a mi no me gusta cuando grabo se ve amarillo y en la sala se ve blanco así que como que hay un desvariante de colores de la luz y la cámara lo capta muy diferente pero pues bueno ya estamos recogiendo eso de aquí me quiero acostar voy a empezar a editar este mismo video que ustedes están viendo ahorita lo tengo que editar para subírselos y que ustedes tengan video pues cuando ya lo estén mirando en el día que lo estén mirando ustedes lo van a estar viendo este video un viernes porque el día lunes les subí video y hoy se los tengo se los estoy grabando así que este día si estoy en día en forma con las grabaciones hoy si les grabé con exacto la semana pasada como te dicen pero bueno ya terminé de lavar los trastes ahora si vamos a descansar a limpiar nada más lo que es la meseta por acá y listo los veo ahorita que tomen mi bebida ya terminé de lavar los trastes ya me eché un baño ya limpié la cocina ya hicimos todo por el día de hoy espero les haya gustado como es que quedó la mesita a algunos les va a gustar y a algunos les va a gustar como estaba antes pero para nuestro gusto está bien ya que estamos cambiando los colores de la casa y no queremos que haya desvariante de colores como negros, blancos, grises, azules y así colores que no combinen por eso es que estamos haciendo los cambios y además pues le vamos dando una nueva vista a las cosas que tenemos en casa estoy toda completamente desmaquillada por eso me veo como zombie pero bueno ya me voy a tomar por aquí en el vasito Estetic Micho Comil vamos a empezar a editar y los veo en un siguiente video si les gustó este video no olviden suscribirse si son nuevos por aquí y regalarme su like ya que eso me motiva a seguirle subiendo contenido nos vemos en un siguiente video Dios me los bendiga hasta allá bye